Ahí está, doctora, la encuesta, dice Luis Abinader, 63.4%, Leonel Fernández, 23.6%, Abel Martínez, 7.1%. Es la encuesta ABC Marketing, que usted no puede decir, es una firma peruana. Sí, no solamente decir que es así, sino que nosotros somos testigos de la labor que ha venido haciendo nuestro presidente en su gestión de gobierno con todo el equipo de funcionarios, habiendo encontrado al país enfrentando diferentes crisis, como es el caso del COVID, la guerra de Ucrania, las situaciones per se que heredamos de gestiones pasadas, y ver un presidente que no se ha detenido, un presidente que ha sabido mover las diferentes estructuras de nuestro país y hacerlo parte de esta gestión de gobierno, eso es algo importantísimo. Algo que me gusta resaltar de nuestro presidente es darle esa continuidad a las cosas que están bien, seguirla, fortalecerla, y entrar en ese proceso de transformación de lo que hace falta en la República Dominicana. Y yo creo que cada dominicano, que cada dominicana se siente representada con un gobierno, con un presidente que no descansa, con un presidente que es abierto, con un presidente que tú le puedes hacer llegar las necesidades y va a buscar la manera de dar respuesta. Igualmente un equipo de funcionarios en diferentes instituciones, que ciertamente nuestro país necesita seguir fortaleciendo, pero que han venido dando la cara ante las situaciones que hemos venido enfrentando en diferentes sectores, salud, educación, en vivienda, que hemos visto el trabajo, en lo que tiene que ver con las carreteras, el mismo turismo. Y yo creo que eso hace que nuestro presidente cada vez sea más fortalecido, y tenemos un PRM que está trabajando unido, un PRM que tiene esa visión de seguir garantizándole a la República Dominicana el que puede tener la esperanza de tener el país que queremos.